Aceptado. El hostal de Oco parece cotidiano. ¿Qué tal si para el artículo la futura dueña me muestra la posada primavera? Y encierra grandes secretos que Oco está por descubrir. Soy su guardián. No te pierdas. Oco Sim. Lunes a viernes por Disney. Reto aceptado. Aquí no hay fuerza más grande que el valor. Calma.